Vida en Salud, episodio 152. Los algoritmos y la vida. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. Un podcast creado para apoyar la actividad de la Escuela Vida en Salud enfocada en el empoderamiento sobre la salud individual y pública. En esta ocasión vas a escuchar la conversación que tuve hace unos pocos días con Alejandro, que es miembro de la comunidad Vida en Salud en Telegram. La plática de hoy va sobre algoritmos. Concretamente sobre bioalgoritmos. Y si no sabes a qué me refiero con bioalgoritmos, escucha este programa y lo entenderás. La idea de hacer este programa surgió de un documento que me compartió. Y este llevaba como título El derecho a una vida libre de algoritmos. El mero título me voló la cabeza. Y le propuse que habláramos de esto en un programa. Este documento lo enlazaré en la publicación del episodio del podcast en la web Vida en Salud. ¿Vale? Vida en Salud.es barra podcast barra 152. Entonces, quiero hacerte saber ahora que este tipo de programas, de este tipo de temáticas, que tratamos temas que son transversales con la salud y que la afectan, más que no son explícitamente lo que todo el mundo entiende como temas relacionados con salud, voy a dejar de emitirlos por aquí, en el podcast Vida en Salud. Este va a ser el último que publique de este estilo, aquí, en el podcast Vida en Salud. A partir de ahora, los seguiré publicando, porque yo no puedo renunciar a esta faceta de mi inquietud individual. Los publicaré en el podcast Conexión, un viaje a los límites de la realidad con Diana Valeria. Y si quieres recibir las notificaciones sobre las publicaciones que vaya haciendo en este podcast, el de Conexión, te recomiendo que te suscribas en dianavaleria.es barra suscripción o en las plataformas de podcasting conocidas, más conocidas, en iTunes, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera. Seguramente en la que tú uses lo encontrarás. Y bueno, volviendo al episodio de hoy, que aún puedes escuchar en el podcast Vida en Salud, resulta que, aunque el enfoque del estudio, del documento que compartió Alejandro, en esa ocasión era puramente tecnológico, o sea, el escrito se refería exclusivamente a algoritmos digitales, nosotros hablamos de algoritmos desde la visión de la vida, muchísimo más amplia, como verás. Yo deseo que sea de tu agrado y que lo disfrutes. Vamos a ello. ¿Qué son para ti los algoritmos? Yo me lo explico cuando me cuento la historia de los algoritmos, me lo cuento así como los eslabones de una cadena. Entonces, los algoritmos, como yo los comprendo, son eslabones de una cadena, van encadenados uno tras otro, uno junto al otro. Entonces, la idea es que interdependen entre sí. van, uno da la orden para que existe el siguiente, y así secuencialmente. Me parece que es la manera más simple que yo he encontrado para entenderlos, porque es algo complejo, ¿no? Los algoritmos, cómo surgieron de la matemática y cómo se convirtieron en herramientas digitales o computacionales de información. Entonces, la manera simple para mí, para entenderla, es esa, como una cadena. Similar al concepto del blockchain, tal vez, ¿no? Que ahora es conocido por las criptomonedas. Entonces, es como un condicionamiento. En lógica, se usa el concepto del sí y solo sí en pensamiento lógico. Entonces, comprendo al algoritmo, a los algoritmos, como el condicionante sí y solo sí. Esto, lo que sea, es sí y solo sí, esto. Puntos expensivos, ¿no? Al principio y al final. Dime. Como lo que los condicionantes en el lenguaje de programación, ¿no? Exactamente. Que le das algunas variables, le dices, bueno, si sucede esto, va a suceder esto otro. Exactamente. Eso es. Sí, así es. Creo que así se comprende. Y quienes no tengan información sobre los algoritmos en general, creo que lo pueden acercar con ese conocimiento, con esa idea. Ya, pero lo que no le veo demasiado vínculos con la blockchain. Con el funcionamiento de la blockchain. Bueno, sí, lo entiendo que digamos que es como una secuencia de acontecimientos que vienen como pre-establecidos ya por órdenes previas. Sí. Por indicaciones previas. Sí. Si sucede esto, luego pasa esto. Pero si en lugar de suceder esto, pasa esto otro, luego pasa esto. Y si pasa esto, que viene de aquí, pasa de esta manera, esta otra cosa y así, ¿no? Como que todo viene ya predefinido, ¿no? Ya desde la primera orden hasta la última. Así es. Y lo interesante es, gracias por hacer notar la diferencia con el blockchain, es que el blockchain es lineal, es unidireccional. En cambio, los algoritmos funcionan multidireccionalmente. Pueden tomar varias direcciones. Como en un diagrama de flujo. Se inicia con una orden. Esa orden puede llevar a dos, tres, cuatro. Y cada una de esas, lo mismo, a diez y hasta el infinito. Gracias por hacerlo notar, por esa diferencia. Muy importante. Ok. Y estábamos comentando así, entre bastidores, que se dice, estábamos comentando que, bueno, ¿qué sería? O sea, en nuestro día a día, ¿dónde encontramos algoritmos? ¿Dónde nos vemos de alguna forma inmersos en una realidad algorítmica? ¿En qué aspectos de la vida? En la vida cotidiana, nuestra relación con los algoritmos está tan inmersa que pasa como normal, se ha normalizado. Porque tal vez no lo veíamos así. Como te decía, la relación con el lenguaje es algorítmica. Es como que si hay una letra o una palabra, viene de un concepto, de un sentido, y va hacia otro sentido. Lo mismo, el sí y solo sí. Como en una palabra, en una oración, en el lenguaje está así condicionada la relación entre símbolos. Porque recordemos eso, que el lenguaje es un símbolo, o es un conjunto de símbolos. Letras, sean números, sea en el idioma que sea, son símbolos. Entonces, lo vemos ahí. Lo que estamos hablando, tú y yo, ahora, son algoritmos. Es un tipo de intercambio de información. Lo mismo con los colores, lo que percibimos, los sonidos. Lo que te decía, el dinero, es otra forma de algoritmos. El tiempo, el horario, el clima es un algoritmo. Por ejemplo, la relación entre las estaciones, el que sea allá verano, acá invierno, sigue siendo algorítmico. Porque sigue un orden, sigue una secuencia. Sí. Y viene, digamos, de una realidad que tiene unas consecuencias. Y es como si... Sí. Es muy interesante esto que estás poniendo sobre la mesa. ¿Tú conoces a Jacobo Greenberg? ¿Las teorías de Jacobo Greenberg? Sí, escuché un poco al respecto. Sí, sí. Que Jacobo Greenberg decía que en realidad todo lo que existe es vibración. Y es una cualidad de la consciencia el identificarlo como luz y como sonido. ¿Vale? Sí. Pero es solo vibración, ¿no? Y entonces, en realidad, el algoritmo vive en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de percepción, ¿no? Es como que nosotros estamos decodificando a través de un algoritmo esta realidad vibracional que nos rodea y ese algoritmo le da una forma determinada, ¿no? Así es. También lo percibo de esa manera. Sí. Que a veces esta realidad determinada es coincidente, por ejemplo, en un grupo de personas, sobre todo si tienen un origen cultural idéntico. Sí. O así, ¿no? Que cuanto más cercanas estén a nivel... O sea, de hecho, es el algoritmo, ¿no? Una cultura es un algoritmo determinado también, ¿no? Que no se exploba todo. Es una forma de codificar esa realidad que es acordada para todos, ¿no? Que tienen una secuencia que es igual para un grupo de personas. Así, nutrido, ¿no? Entonces, digamos, los que tenemos el mismo algoritmo podemos decodificar la realidad de la misma forma. Pero solo con que un individuo viva una experiencia completamente diferente a la del resto, de los que pertenecen a la misma cultura, eso ya hace que tenga una experiencia que va a hacer que su algoritmo cambie de alguna forma. y pueda decodificar de otra manera la realidad, ¿no? Y claro, eso nos pasa a todos. Todos tenemos experiencias diferentes de todos, ¿no? De todos. Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero hay cosas que vemos completamente diferentes todos, ¿no? Gracias al algoritmo, ¿no? Sí. Me encanta por dónde lo estás llevando. Sí. Cada uno está decodificando desde un algoritmo propio que tiene que ver con su propia historia que le lleva a experimentar y a sentir de una forma muy determinada. Y esas pequeñas variaciones en el algoritmo pues son las que producen mucho desentendimiento. Pero fíjate que sería tan fácil como reconocer que es un algoritmo, que es algo diferente y que en realidad todo es vibración. No es que sea de una manera o de otra. Es una forma de identificarlo, de decodificar la realidad y ya está, ¿no? Sí. Y ahí cabría todo al final. Sí, exactamente. Me viene muchas veces el título de esta película que salió hace dos años, creo. El todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que es una película arquetípica en este sentido de lo que mencionabas de Jacobo Greenberg, de la vibración, de la frecuencia. Y cada vez creo que estamos entrando más a esa comprensión de que todo sucede en todas partes al mismo tiempo. Y como dices, no es blanco o negro, no es esto o aquello. Es esto, aquello y todo lo demás. Y a la vez nada. Eso es lo que me dice. Todo es una interpretación al final. Sí, exacto. Así es. Igual no interpretamos así, podríamos interpretarlo de cualquier otra forma. Claro. Y creo que el desgaste humano viene mucho de ahí, ¿no? De pelear tu interpretación con la mía y discutir y crear un debate y una polémica y de ahí a guerras y todo lo demás, ¿no? Y es como dices, sería tan simple como poner, entender el algoritmo, los algoritmos como distinción, nada más, como diferencia, como una interpretación. Y bueno, y al final también está bonito porque cada algoritmo hace una interpretación diferente de esa misma realidad, que es vibración, ¿no? De esas frecuencias se interpreta de una forma o de otra, más al final es muy nutritivo, es muy rico, es muy abundante el que haya tantas diferentes interpretaciones, ¿no? Porque no estamos como presos de una sola realidad, ¿no? De una sola interpretación. Nos podemos mover entre todas ellas, ¿no? Sí, exactamente. Formando un parque que tiene diferentes puntos de vista cada uno, ¿no? Diferentes realidades, diferentes interpretaciones, pues tú puedes moverte por todas ellas y sentirte libre en todas ellas. Sí. Mientras te escuchaba hace un momento, me venía a la mente esta idea de, incluso las ciencias que conocemos ahora, como la antropología, por ejemplo, es el estudio de algoritmos. Es el comportamiento humano como ha ido desarrollándose en multiplicidad de líneas. Lo que decías, la cultura es otro tipo de algoritmo, el arte es otro tipo de algoritmo, la filosofía, la música. La ciencia, la misma ciencia. Exactamente. Sí, sí. El hecho de que ahora estemos hablando contigo, de que nos estemos conectando a través de internet, del idioma español, cómo hemos conectado, ¿te acuerdas que te dije por un concepto que me llamó la atención en tu web? Y cómo nos conectan algoritmos, es impresionante. Y hasta, no solo a través de lo digital, sino en la vida misma, ¿no? La imagen de una persona, la estética, cómo está vestida una persona, lo cambia todo. El aroma de una persona, las férmonas, bioalgoritmos. Los bioalgoritmos que hablabas también, sí, es verdad. Eso. Y bueno, pero al final es eso, todo es vibración, ¿no? Lo que percibimos es la vibración y la decodificamos de una forma o de otra, ¿no? Tiene este aspecto, tiene este otro, pero en realidad es eso, lo que estamos percibiendo es vibración, son ondas, son frecuencias. Sí, como dicen de que esto somos como antenas, ¿no? Más que mentes andantes, somos, creo, antenas andantes, como dices, decodificamos vibración, frecuencia. Exacto, totalmente. Yo, bueno, esa es mi teoría, yo en el curso de coordinadas cuánticas de lo que hablo básicamente es de nosotros como decodificadores de una realidad ya existente, ¿no? Básicamente. Sí, así también lo percibo y lo interpreto de esa manera, creo que eso es lo que nos une también a ti, a mí y a tantas personas. Sí, que tenemos ese algoritmo que nos vincula también, ¿no? Eso, sí, 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 que más allá de... ¿qué decías? Que hace que nos entendamos. Sí, porque es como ese mismo, es como un mismo parecido o... Sí, es como que más allá del lenguaje, del idioma español nos une ese lenguaje, ¿no? Que es de conciencia, es vibracional, ¿sí? Que parece tan New Age y esotérico y tiene un trasfondo también científico, filosófico, hasta material, ¿no? Ahora me está viniendo a la memoria la escena esta de la película Matrix en que Neo empieza a ver todo como código, o sea, todos los fantasmas, los enemigos, los agresores, los amantes, los... Todos, todo es código. Sí, exactamente. Así lo podemos ver como un juego, entonces, es la vida más jugable, creo, ¿no? y más entretenida. Obviamente, sin quitarle seriedad a lo que tiene y tampoco se trata de divertirnos con el drama, por ejemplo. Sí, darle su lugar y a la vez también desdramatizar. Saber que existen posibilidades amplias y saber que podemos quitarle peso a eso que se ha convertido muy denso en la realidad o que lo han convertido denso, lo hemos, no sé exactamente, pero hay temas que tienen una densidad de vibración de frecuencia y por algo nos impactan. Bueno, porque hay vibraciones más densas que otras, yo creo, también. Hay frecuencias más densas que otras, son más pesadas que otras, pero todo forma la realidad igualmente. Exacto. No hace falta que separemos o que generemos como exclusión de solamente quiero la vibración buena y la mala la descarto, sino como dices, como en Matrix, ver el código, ver lo que está detrás fondo y ver cómo lo equilibramos para que no sea tan denso ni tan sutil y encontrar los puntos medios, un poco lo que decíamos los grises y aceptar que hay extremos y cada vez tender menos a esos extremos porque creo que los extremos son referenciales solamente. Sí, son los límites de un algoritmo determinado, donde empieza y donde acaba. Eso, sí, podemos llegar hasta aquí y sí, hasta allá. Hasta allá, sí. Después, algo que también quería mencionar sobre este libro, no es un libro, es un pequeño ensayo, un artículo del que compartí en el grupo de Vida en Salud hace como un mes y dio paso a esta conversación que estamos teniendo ahora. Sí. Y el texto se llamaba podemos tener algo así como podemos tener una vida libre de algoritmos. Tenemos derecho. Tenemos derecho a una vida libre de algoritmos. Es un estudio, un artículo que lo escribió un abogado mexicano y que es bien interesante, está en la red y quienes quieran pueden buscarlo y encontrarlo ahí. Y, por ejemplo, retomando la pregunta que me hacías al principio de dónde encontramos en la vida algoritmos. Yo veo, por ejemplo, los algoritmos también en el nombre que usamos, en la edad que queremos tener, así como el número, la edad cronológica, como le llaman, la nacionalidad, el color de piel, el sexo, el género, como que cada uno de esos componentes de la identidad, como nos la contaron, se convierte en un algoritmo. El nombre, el apellido, y es cultural, ¿no? O sea, no es algo negativo y solamente es algo que hemos heredado, que parece como que como que tiene que ser así, como si fuese una obligación y tal vez no, no es tan obligatorio tener un nombre y un apellido, ¿no? Y yo pensaba hace un tiempo, decía, si tengo hijos, mi primer hijo me gustaría que se llame tres, sobre el número tres, por ejemplo. Yo estoy formada como guía de constelaciones familiares y desde esta mirada lo que se dice es que, bueno, el presentarte a ti y el reconocimiento de tus apellidos, lo que hace es reconocer de dónde tú vienes también, ¿no? Que es como reconocer tu propia historia, la historia que te ha formado también, ¿no? Tú vienes de un hombre, o sea, del cuerpo, del fruto de un hombre y una mujer, que a su vez vienen del fruto del cuerpo, de otros y así, ¿no? Digamos, ¿no? Es como el reconocimiento de todos esos algoritmos que han dado los resultados que tenían que dar para que tú puedas ser materializado en esta realidad, ¿no? O en estas dimensiones en que somos. Entonces, pues bueno, pues decían que entra dentro de los órdenes del amor el reconocerlo en tu presentación, el tener eso presente. Como este concepto de honrar nuestro origen, honrar el apellido, el nombre, la ciudad, el país y claro, todos estos algoritmos. Que no resulte ser un condicionante como algo obtuso o rígido, sino que sirva justamente para conocer más, ¿no? de dónde provenimos, como el árbol genealógico, ¿no? Sí, que es diferente el concepto de decir, pues bueno, pues yo soy esto y lo voy a defender hasta la muerte, esto es lo único que existe y así, ¿no? Y solo soy esto, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que me ha formado hasta aquí y a partir de aquí yo puedo descubrir de mí mucho más, ¿no? y que es además mi cometido y también para honrar a todo aquello que me ha precedido y de lo que soy fruto, ¿no? Que me ha formado para honrarlo también, pues voy a descubrir más que somos todos nosotros, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 sí. Como decía una frase, esto de contengo multitudes y decía como no me hagan elegir quién soy, contengo multitudes, me contradigo y qué, contengo multitudes, algo así decía y está la frase ahí también en internet para quienes quieran profundizar y siempre la recuerdo también porque creo que todos contemos multitudes, todos podemos ser mucho más de lo que creemos ser, de lo limitado que hemos creído ser, un poco como lo ven en Constelaciones, ¿no? También. Proviene del poema Canto a mí mismo de Walt Whitman que forma parte de su famosa obra Hojas de hierba, Leaves of Grass. En este poema Whitman escribe que me contradigo, sí, me contradigo y qué, si soy inmenso y contengo multitudes. Exactamente, eso es, gracias, gracias, sí, sí, contenemos multitudes y no sólo como seres humanos sino las plantas, árboles, animales, el cosmos es eso, es la vibración de multitudes. Y el cosmos somos nosotros también. Sí. Volviendo a Jacobo Grimberg, decía que todo tiene una cualidad holográfica y una cualidad holográfica es que en cada punto está contenido el todo, contiene la información de todo, de todos los puntos que configuran la realidad. Sí, sí, como el fractal, es la misma relación, el todo contiene la parte y la parte contiene el todo. Exacto. Y es parte también de esto que te decía y que cada vez lo sentimos y lo intuimos más de que la vida es un juego y de que en el juego están estos algoritmos, están estos hologramas, están estos fractales justamente para que los decodifiquemos. Creo que ahí está lo interesante y lo bonito de la vida, ¿no? De no pelearnos con esa realidad, de no, como hago la analogía muchas veces para mí mismo y para algunas personas, amigos, familia, que de no pelearnos con la pantalla del cine, ¿no? Así como levantarnos ante la película y ir a golpear y querer cambiar la pantalla del cine. no necesitamos pelearnos con la vida, ¿no? La vida es una pantalla de cine que nos está mostrando una proyección y lo interesante está en decodificarla, creo. Y ahí nos sirve esto de los algoritmos. Sí. Y ahí, mira, a mí me gustaría entroncar esto con algo que llevo mucho tiempo intentando transmitir que me parece importante que nos demos cuenta de que la élite dominante es también un algoritmo, pero es un algoritmo que escribimos entre todos. No hay unos malos ahí fuera, como estábamos diciendo cuando hablábamos de que la realidad holográfica en la que vivimos, entre todos estamos describiendo a esa élite y entre todos estamos sosteniendo cada uno hace su parte. Es un programa, es un algoritmo que escribimos entre todos también, que nos afecta a todos. Y a mí me parece que sería muy importante que nos diéramos cuenta de esto porque es de la única forma que podemos cambiar el programa que el algoritmo élite está planificando para nosotros y para todos. La única forma que podemos cambiarlo es darnos cuenta de que cada uno está escribiendo su frase dentro de este algoritmo y mientras cada uno puede cambiar también esa frase. Sí. Y yo creo que es de las cosas más importantes que nos toca a la humanidad darnos cuenta y empezar a accionar a la acción. Y por otro lado también da miedo que nos demos cuenta según y cómo. No me gusta decir lo que voy a decir pero es la única forma que me sale decirlo y es que hay algoritmos que parecen estar estropeados que parecen ser defectuosos que en cuanto a prioridades no todos tenemos claras las cosas y todo el mundo lo máximo que quiere es comer en un restaurante y que le sirvan que es como los emperadores romanos vivían sus comidas y los grandes nobles de la edad media vivían sus comidas y la gente que digamos los narcisistas que se creían que era mejor tener gente a tu servicio que por ejemplo organizar en comunidad una comida y entre todos prepararla llevarla a cabo y comerla juntos todos por ejemplo son como son diferentes algoritmos pero uno cada uno nos lleva a un lugar determinado una experiencia humana determinada sí y ahí tengo ya me quedo tengo un conflicto porque no sé cómo seguir porque yo tengo muy claro que hay una experiencia humana que es constructiva y otra que es destructiva al menos mi algoritmo así me lo invito ya hay una que no construye nada que nos lleva a no sé a una realidad de de parasitismo según y como ¿no? ya y otra nos lleva a la comprensión de los potenciales que tenemos como grupo humano y de lo mucho que podemos crear como grupo humano una nos lleva a una realidad muy limitada en la que podemos seguir repitiendo el mismo patrón el mismo patrón el mismo patrón donde unos se aprovechan de otros para no llegar a ningún sitio más que no sé a a sentirse bien por tener unas necesidades cubiertas a costa de otros no lo sé y y el otro nos lleva a descubrir pues pues vínculos que tenemos con los demás capacidades dormidas capacidades conjuntas que sumando podemos llegar a lugares que son los no podemos nos da algo más rico digamos nos aporta más más información más comprensión y nos puede ayudar a llegar más lejos también y a partir de ahí pues ya me quedo como encallada porque es como bueno pero los dos existen el planteamiento es por demás atrayente como lo has planteado y sí hay 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 posibilidades en este algoritmo que estamos compartiendo ahora así como como lo expones como lo muestras y lo expresas justamente haciendo referencia al título que me decías para ponerle a este a este episodio de podcast de los algoritmos y la vida creo que en el en la vida la vida se experimenta y se y la la experimentamos a través de los contrastes y es bien evidente es como como lo que dicen ¿no? tan tan simple como el no hay día sin noche no hay noche sin día es como lo seco requiere a lo mojado lo lo mojado a lo seco la luz requiere a la oscuridad la oscuridad a la luz como el símbolo del del taoísmo el el yin yang o el taijitu que creo que se pronuncia así le llaman así en Japón al círculo con con las dos partes ¿no? el negro y el blanco conteniendo el blanco un punto de negro y el el negro con un punto de blanco creo que es es eso y lo que has descrito me trae ese símbolo al recuerdo de nuevo como que estamos aquí para experimentar contrastes y estamos aquí para para percibirnos como decías eh parte de esa élite que que parece que lo controla todo y que nos conduce a todos y también como como nosotros como individuos que queremos experimentar más libertad menos control tal vez más control de uno mismo y menos sobre los demás y y ver esas polaridades ¿no? equilibrar como como la balanza ver que a través de de esos contrastes podemos conocernos conocer la realidad conocer a los demás y como decías en la analogía de la de la película en Matrix de nuevo así como si si Neo quisiera destruir a al agente Smith se estaría destruyendo a él mismo y si el agente Smith quisiera lo mismo acabar con Neo lo hubiese hecho y vemos que no o sea ambos tienen una función que es lo que se conserva en el tiempo y creo que lo que decías en esto de los algoritmos defectuosos como como lo planteabas o que están como estropeados igual es parte de lo que requerimos en esta vida de contrastes ver qué es lo estropeado para ver para percibir interpretar qué es lo lo funcional lo sano lo equilibrado entonces ver ver ambos polos para que tengamos referencia un poco lo que decíamos si existe derecha es mi referencia para que existe izquierda si existe izquierda es referencia para la derecha lo mismo arriba abajo hombre mujer bueno malo son nada más que referencias creo que eso a mí al menos en mi experiencia me sirve para para suavizar ese tema para que no sea tan tan denso como como te decía sí para encontrar un punto en el de resolución es como en la música que vas poniendo notas 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 y llega un momento que necesitas que algo se resuelva tiene que caer en alguna nota que te diga ya se acabó aquí ya estoy pues igual como encontrar el punto en que pues sí es verdad los extremos existen y para construir esta realidad algorítmica que vamos construyendo a través de este algoritmo decodificándola necesitamos para poder tener todos los grises necesitamos que esté el blanco y esté el negro eso es todo y a partir de ahí pues a veces te toca ocupar el blanco para el negro la mayoría del tiempo seguramente vivimos entre los grises entre los grises sí exactamente y también me surge este símbolo también arquetípico creo del del uróboros la la serpiente o el dragón que que se muerde la la propia cola los extremos se tocan entonces el extremo constructivo es lo mismo que el extremo destructivo aunque para la mente parezca irreconciliable o inadmisible creo que en algún punto sucede eso tiene que haber el extremo de de bueno para que exista el extremo de malo y lo mismo a la inversa entonces como decías en algún momento no es o lo uno o lo otro cuánticamente lo lo cada vez lo comprendemos más todas las posibilidades están contenidas en en lo mismo todo es lo mismo entonces es una interpretación nada más que que ponemos ¿no? como lo bueno contra lo malo como si fuesen así distintos polos que nunca se van a encontrar y que es imposible que que se toquen cuando en realidad esta imagen del uroboros o la serpiente que que se muerde la cola es así es tan clara y es lo que decías encontramos ese punto de resolución de balance de equilibrio punto omega punto cero como queramos definirlo nombrarlo volvemos a ese encuentro de como dicen aquí en La Paz en La Paz Bolivia hay esta frase que está creo creo que está en el escudo de la ciudad del departamento de La Paz los discordes en concordia me gusta como 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 lo redactaron y como suena la frase porque creo que es eso ¿no? o sea somos discordes en concordia somos discordes buscando encontrar la concordia y a la vez somos concordes discordando también la guerrilla de la concordia pues muy interesante porque siempre hablamos de algoritmos y parece que sea digital pero el hecho de que hay bioalgoritmos ¿no? y luego están los algoritmos digitales que de hecho son una copia de los bioalgoritmos no nos hemos inventado nada hemos reproducido lo que somos lo que ya hacemos tal vez en el caso de los algoritmos digitales la diferencia más notoria sea el el excesivo condicionamiento creo como el hecho tan simple de estar ante una pantalla ¿no? el hecho de que parezca que tenemos sí o sí que estar ante una pantalla sea del ordenador sea del móvil para interactuar con esta red de datos de información y muchas veces pasa eso ¿no? que nos perdemos por ejemplo lo que me decías nadar en el mar salir a caminar experimentar el viento que son los bioalgoritmos o sea están ahí están al alcance de una inhalación el aire es otro algoritmo los pulmones decodifican ese algoritmo entonces la experiencia digital se convierte creo en algo muy absorbente y muy condicionante o como decían como que los algoritmos digitales pretenden modificar la conducta humana no lo no lo corroboro totalmente pero un poco sí me parece que va por ahí no sé qué tanto el porcentaje pero parece que va por ahí es que lo están haciendo los algoritmos digitales están modificando la conducta humana seguro o sea esto que estamos haciendo tú y yo ahora si no existieran los algoritmos digitales no lo estaríamos haciendo yo estaría nadando ahora mismo que es lo que venía de hacer cuando me encontré contigo estaría nadando o me habría ido a comer con los chicos que están por aquí con mis hijos que se han ido a comer o no sé otra cosa no estaría haciendo otra cosa seguro y eso no no tiene por qué ser algo negativo completamente ni completamente positivo es una bendición estar conversando contigo ahora de todos estos conceptos porque yo en mi entorno no tengo a nadie con quien conversar como contigo converso por ejemplo totalmente y eso se agradece al algoritmo digital que ahora nos conecta y a los bioalgoritmos que somos tú y yo que nos constituyen a las multiplicidades que somos y claro y la parte tal vez densa del algoritmo o de los de los algoritmos digitales es que eso no el 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 que tengamos que estar pagando todo por ejemplo en QR o el cobro digital el pensar que solamente a través de una pantalla podemos interactuar como si no existiera utilizan este concepto de la desmaterialización los algoritmos digitales por la hegemonía que están cada vez cobrando parece que desmaterializan la realidad el mundo es como que le quitan valor al mar le quitan valor a la experiencia de comer y le restan más que le quitan le restan entonces ahí nos toca no creo equilibrar es nuestra responsabilidad equilibrar la relación que tenemos entre bio algoritmos y los algoritmos digitales me pasó que mi experiencia fue de mucho entregarme a los algoritmos digitales tanto que pasaba como 10 horas frente a una pantalla porque estudié diseño gráfico entonces trabajaba en una empresa y era estar sentado las 10 horas y sin así literal tomando agua comiendo pan y con la pantalla y mi nutrición era estar en grupos de facebook y en debates sin fin y después viendo pornografía y cosas que digo así ¿qué es esto? ¿qué me estoy haciendo a mí mismo? Suena tal vez fuerte tal vez suena muy real y sin embargo es como que veo que es la experiencia de mucha gente de muchas personas no del mismo modo pero cada quien a su manera entonces parece muy rígido eso y eso es lo que me llama a estudiar a investigar y a conversar de estos temas ahora por ejemplo aquí contigo me gustaría invitarte a que compartas alguna conclusión no conclusión como tal sino ideas que te vengan ahora a la mente al corazón de compartir sobre lo que hemos conversado algo que quisieras aportar aumentar o quitar sobre lo que estábamos diciendo bueno podemos construirlo entre los dos si quieres vale podemos hacer una conclusión hacer una recogida de lo que hemos estado comentando muy bien me parece un concepto interesante el de igual que hablamos de de que existe un algoritmo digital darnos cuenta de que hay no solo algoritmos digitales sino que vivimos inmersos en un mundo muy algorítmico y usamos los algoritmos mucho en nuestra realidad ¿no? que de hecho esta realidad que vivimos está decodificada por algoritmos determinados ¿no? que configuran nuestras diferentes personalidades y no estoy hablando del síndrome este de las múltiples personalidades sino que somos en diferentes círculos como por ejemplo yo soy conmigo misma soy con mi familia ¿no? soy con mis amigos además como que tenemos diferentes círculos ¿no? y entonces tenemos en cada círculo hay un algoritmo que opera digamos y digamos existimos en diferentes realidades algorítmicas también ¿no? y también los diferentes intereses que cada uno tiene nos vinculan en diferentes realidades algorítmicas como estamos diciendo ¿no? que hay un algoritmo que tiene que ver con la filosofía con la ciencia con el estudio de la humanidad ¿no? que nos vincula ¿no? y que usamos conjuntamente ¿no? y los músicos tienen un algoritmo conjunto que utilizan ellos ¿no? digamos ¿no? pues también ¿no? hay digamos como diferentes realidades algorítmicas en las que nos movemos y por las que por las que nos limitamos también ¿no? que nos limitan y bueno hemos estado hablando de la posibilidad de que esta limitación no sea tan sino que que seamos capaces de poner la atención en ir más allá de estas limitaciones algorítmicas ¿no? de descubrir que ese algoritmo no está escrito solo hasta aquí sino que podemos seguir escribiéndolo ¿no? podemos ir más allá y descubrir nuevas capacidades ¿no? ¿y qué añadirías tú? yo creo que hasta aquí puedo decir gracias sí me da pie a algunos conceptos también algunas ideas creo que volviendo al título de este episodio me gustaría también aportar la idea de algoritmos vivos que incluso en algoritmos digitales los algoritmos quietos estáticos o muertos si queremos verlo así son rígidos es lo que acabas de decir lo que decías hace un momento que parece que nos limitan y creo que nuestra parte de nuestra función es darle vida a los algoritmos y ver que hay más allá de esa apariencia rígida de flexibilizarlos hacerlos más más elásticos como como lo que dicen como en el cerebro de las de la plasticidad neuronal cerebral lo mismo en la vida en los algoritmos y en nuestra relación con ellos hacerlos más flexibles más amables más cercanos más colaborativos menos dogmáticos y un poco lo que decías retomando esta idea de las esferas de lo que decías cada algoritmo como un círculo me resuena mucho el concepto de esferas de 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 eso de dimensiones como dicen como lo que decías de Jacobo Grimberg creo que somos seres multidimensionales estamos en la multidimensión entonces no necesitamos ceñirnos a a un solo tipo de esfera que es lo que creíamos que 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 nos tocaba que nos correspondía solo para mí estar solo en la paz y solo ser hombre y solo tener 44 años y y ya y solo ser boliviano y y y hay muchas más esferas que que ahora me abro a conocer en mí y no necesito etiquetarlas o tal vez sí como jugar con las etiquetas pero que sean más flexibles y que me permitan una identidad más más fluida así más o menos me gustaría darle este cierre y tanto muchas gracias Alejandro por tu interés por tu inquietud por tu investigación y por aportar tu visión para todos sí sí porque la estamos construyendo entre todos ¿no? todas todos porque sí no creo que no hay alguien que se pueda creer dueño de la verdad ni tener la verdad de su lado creo que estamos armando el frontecabezas el puzle entre todos sí sí gracias 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 muchas gracias por escuchar gracias por participar en la comunidad vida en salud de telegram y en las propuestas de la escuela para la autogestión de la salud que pronto va a volver a abrir la temporada de cursos ya iré notificando gracias por hacer visibilidad este podcast en la aplicación en que estás escuchándome poniendo comentarios me gusta estrellitas dedos para arriba etc todas estas cosas así el algoritmo propio del app verá que es interesante y presentará el programa a más gente suscríbete para recibir por correo todos los programas propuestas e iniciativas del proyecto vida en salud en vidaensalud.es barra suscripción o en el grupo de telegram comunidad vida en salud y para el podcast conexión suscríbete en dianavaleria.es barra suscripción ok nos encontramos de nuevo en el próximo episodio que va a tratar sobre temas relacionados exclusivamente con la salud y el próximo episodio de conexión va a tratar de temas transversales con la salud que mientras hasta que nos encontremos tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima chau 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 Gracias.